Me he convertido en un octángulo corto, con la única esperanza de encontrarte por ahí La adrenalina me contamina, tienes un algo que me encanta y más fácil decir Sediento de una noche, que te pueda robar Me salgo entusiasmado, volteando a un lado y al otro buscando, queriéndote encontrar Viéndote a la distancia, me pongo a alucinar Respiro tu bragancia, me quedo hechizado, inmovilizado Y me pongo a pensar, que me vuelves loco Tú me vuelves loco Y amanecer en el calor, que se tu cuerpo seductor, con la ilusión que me tiene desesperado Cómo arrancar esta obsesión, que hace vibrar mi corazón Esta manera que me tiene alborotado Viéndote a la distancia, me pongo a alucinar Respiro tu bragancia, me quedo hechizado, inmovilizado Y me pongo a alucinar Y me pongo a pensar, que me vuelves loco Tú me vuelves loco Y amanecer en el calor, que se tu cuerpo seductor, con la ilusión que me tiene desesperado Cómo arrancar esta obsesión, que hace vibrar mi corazón De esta manera, que se tu cuerpo seductor, con la ilusión que me tiene desesperado Cómo arrancar esta obsesión, que hace vibrar mi corazón De esta manera, que me tiene alborotado Cómo arrancar esta obsesión, que hace vibrar mi corazón